¿Qué tal a todos? Bienvenidos a otro video de su canal de YouTube más favorito de todo el mundo mundial y de sus alrededores. Aquí estoy con unos amigos, son miembros del clan y estamos sacando el camuflaje de Crystal Ether a la pistola ametralladora y ya nada más me falta una. Y pues tengo todas las armas en cristal de Ether y aquí me pide, creo que son 12 kills, 15, tengo que matar a 15 zombies en una partida de asedio de los no muertos, difícil o pesadilla, completada 6 veces para completar. Y me falta una, entonces vamos a jugar una partida y he estado usando las duales y la verdad es que te quedas corto de balas y esta es la clase que estoy utilizando para tener más precisión de cadera y más balas. Entonces, a lo mejor ya esta es la misma arma que voy a usar para hacer los disparos desde la cadera para sacar el camuflaje de oro. Entonces, vamos a la partida. Un saludo a Evil y un saludo a Draken. Y muchas gracias por ayudarme a hacer el video. La verdad es que sí es más fácil con amigos porque ya saben lo que... Cómo le hacemos. Cómo le hacemos. Vamos al helicóptero. Hey kid, I know what you're thinking. What could sound more appealing than a slimy stranger giving you orders? Esperamos a ver quién nos acompaña. Marco sanatorio, que es en donde hay más loot. Y no nos siguen. Vámonos rápido. No me cierra la cortinilla de la grabadora de video. Tengo que dejar de tocar la pantalla. A ver, ahí está. Ah, mira. Conseguimos una... Ahora vamos a conseguir un subfusil para juntar balas de... Para la pistola. Que les agarre automáticamente. Uff. Nunca me pasa. Vamos a conseguir un subfusil para juntar balas de la grabadora de la grabadora de la grabadora. ¿Está bien? Vamos a conseguir decir que nos estamos más desfonos. Nosotros habemos en formación de lucha. O sea, podemos ser diferente. Pero, alas... Debercusadas, hay una defensa de turcados que te ayudará a resistir a atacantes de monstruos. ¿Eso es un movimiento? Ya no terminé de lootear. Se desaparecieron los baldes. La base no es de los pertenecer. Si se destruyó, se va a ser destruyente. Seguro que se destruyó. Los baldes están aquí, se desvanecer. Vamos a empezar. Las torretes me ganan las... Las kills. Vamos a cambiarnos a la tercera. Les gusta más a ustedes. Estoy bien acostumbradísimo a la primera persona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya vamos a recoger piecitas para las torretas. Fíjate que si en el tiempo en el que yo estaba sacando camuflajes... Me tardaba más en construir las torretas. Ahora hasta me van a matar por estar conectando el micrófono. Les decía que ahí siempre estaba abierto y había mucho loot. Había muchas balas, armas... Cajas... Cajas... Y ya no cerraron la puerta. No sé por qué hicieron eso. Mira cómo se buggean... Tercera persona cuando se te paran enfrente de los hombres. Y me ha pasado... Y me ha pasado... Es decir, no es... Como que pasa una vez, sino siempre... Vamos a ver si alcanzamos... Algo... a ti... Hoy... Hoy, heu... Hoy voy a organizarrance... morir informe del que... Enumeraré... Arrané... Sí. El de la espada original... Esbulbar un sincera... primero y en que nos llevamos en la noche 3 compramos nuestra nuestra pistola a estas alturas ya que ya compraba hoy ha tenido compradas un par de armas y me tardaba más en construir las parretas por cierto vamos a vaciarla a una lanzagranada en la sentinela y así ya tenemos vacía la mochila y así la vaciamos más saludos después luego nos compramos las bebidas en la adquirí este no, este para correr más rápido y esta para recargar más rápido y siempre nos vamos a sanatorios si estamos más cerca de si estamos más cerca de entonces nos vamos a pero hay mejor loot en sanatorios y estamos listos para ir a casa el aeropuerto ha sido entregado ¿qué diablos doc? hemos teleportado pero todavía estamos en el mismo lugar ¿qué crees que no lo sé? sí, sí la energía en este espacio es demasiado fuerte nos está sacando en el lugar como un café me robaron el helicóptero ahora espero que si nos lleve a... sanatorios ahh... veo que la caja cortada toma el aeropuerto ha sido caderno el aeropuerto ha sido caderno el aeropuerto ha sido caderno no, 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 no... no, 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 no Vamos a subirnos. Diversificamos el loot. Ellos lootean abajo, yo looteo arriba. Esta es una ICR. Fíjate que las armas moradas hacen un poco más de daño. Entonces sí conviene agarrar las moradas. Y está la chopper, está la FR-556. Agarramos las balas de sniper para el rato. Para la última noche. Esa no lo agarró. No lo agarró. No lo agarró. No lo agarró. 7, 8, 9... Holy shit. There are even more cracks for the monsters to teleport through now. Get ready, soldier. This is going to be a big... I just need more work. The etheric energy is going to attract more ene- I need more turrets for you to use to upgrade with the materials gathered. Don't make a bigger mess of this. Oh, no ya can agree. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡The torres has been damaged! ¡Now it's time to make use of your wrench! ¡The base is being attacked! ¡Get those bastards away from it! ¡The endurance under attack! ¡Make the core new lot! ¡The torque has been damaged! ¡Now it's time to make use of your wrench! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.